Josefina, hablando con tus docentes y los alumnos que los entrevisté, que pertenecen a la Escuela Rivadavia, la punta de la madeja eres tú, porque tú hiciste el curso de capacitación que te dio la posibilidad la Fundación del Banco San Juan con la Universidad San Andrés. ¿Es así o no? En realidad, acá no es solamente mi trabajo, es el trabajo de varias colegas, que también la señorita acá, Marcela Agüero, ella también fue capacitada en San Andrés. Y esto lo hemos conseguido solamente aunando esfuerzo y diciendo vamos a buscar voluntades para seguir avanzando en esto que nos plantea el señor Ministro de Educación, que es el desarrollo de habilidades y capacidades. Bueno, Josefina, pero en realidad, quien se inició esto hace varios años, porque la Fundación viene hace bastante tiempo apoyando esta idea, pero es como una bola de nieve, vamos sumando gente y sumando voluntades, como tú dices. Pero quien inició todo esto hace varios años, no sé si serían tres o cuatro años, viene la Fundación Banco San Juan, que le da la oportunidad a los directivos a apostar a este desarrollo. Sí, Fundación Banco San Juan siempre nos está apoyando, pero también tenemos que destacar el apoyo que nos ha hecho particularmente a la Escuela Bernardino Shibadavia y a esto extensivo a las otras escuelas, al Ministerio de la Producción. ¿Por qué motivo? Porque nosotros buscamos en todas aquellas personas, funcionarios, instituciones que nos puedan colaborar para seguir avanzando en cuanto a conseguir recursos, a capacitarnos los maestros, Planet, que también nos está capacitando para poder llegar a esto que hemos podido desarrollar. Es decir, las escuelas públicas salimos a buscar para poder avanzar. Ahora, tu participación en esto, también hiciste el curso de capacitación que te brindó la Fundación Banco San Juan. Sí, yo tuve la oportunidad de capacitarme con la Fundación en la Universidad de San Andrés y fue una experiencia fantástica el comenzar, el abrir la mente a nuevos caminos, nuevas formas de poder enseñar y poder que los chicos aprendan mucho más. Y yo, sumado, el año pasado tuve la oportunidad de estar becada por la Fundación Fulver, el Ministerio de la Nación, a Estados Unidos. Y bueno, fue también un aumento de esa apertura mental para poder ver y aplicar en mi escuela, en mis instituciones, lo nuevo, porque es una necesidad. Ahora, la escuela no puede quedarse ajena de toda esta realidad que nos está invadiendo, que es la tecnología. Y usarla en provecho, porque no podemos desconocer que los chicos están totalmente atravesados por las tecnologías. Y bueno, la escuela tiene que mantener un diálogo con ellas y poder enseñar y mejorar las capacidades de los alumnos que necesitan para el futuro. Pero, bueno, esta posibilidad que tenés, la tenés que transmitir sí o sí porque es el rol que te toca. Fuiste una premiada. Y conversar con los alumnos, que son los que han realizado el trabajo, es fantástico porque ellos manejan un código que a lo mejor los adultos no sabemos. Todos los días con ellos se aprende, porque por más que uno tenga el diseño de un programa, los alumnos lo mejoran, o sea, van superándose. La gran ventaja de la programación, principalmente con el programa Scratch que trabajan los alumnos de nuestra escuela, es que no es un programa cerrado, sino que continuamente puede ser transformado, modificado y creado por ellos mismos. Entonces, bueno, la verdad que esa apertura, esa imaginación que tienen los chicos no tiene límites, supera todas las expectativas. Bueno, muchas gracias, chicas, y éxito porque este es el rol del docente, ¿dar? Sí, por vocación. Sin límite, gracias. Muchísimas gracias.